Música Cubana Atención La cantaca tiene algo que no tiene los demás Lleva rumasón con timbasón y chachacha También cabencia, suil y cuchara Para tanquearte conmigo hasta mañana La cantaca es una cosita que te lleva Trae ingredientes que contienen pega-pea Te suba la cabeza y te sale por los pies Y se baila lo mismo al derecho que revés Mira como suena mi cantanga La cantanga yo sé que a ti te gusta Pero dale duro a la cadera Aquí nunca más te pruebas mami Para que suena mi cantanga Ahora tú me preguntas que cosa es la cantanga Es lo que se lleva Un virus que anda fiel No, ya te doy música anga Vamos con presión mami Lo que te trajimos es una anga Metal es el solano ¿Cómo? Y ahora quiero que todo el mundo lo cante ¡Vamos! Mira como suena mi cantanga Mi cantanga yo sé que a ti te gusta Pero dale duro a la cadera Pero dale duro a la cadera Aquí nunca más te mueva mami Para que suena mi cantanga Oye, tú me preguntas que cosa es la cantanga En rumba también timba de solar Homenaje a los que me antecedieron Te espero de los que te ponen a bailar Mira como suena mi cantanga Mi cantanga yo sé que a ti te gusta Pero dale duro a la cadera Aquí nunca más te mueva mami Para que suena mi cantanga Matandile, 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 matandile en dos Allí fuiste tú Y con su permiso señores Ahora voy yo Me tocó Y tú diciéndome que tres Y yo diciéndome que tres Son cinco Guapanga Metallica El solano Pero dale duro a la cadera Aquí nunca más te mueva mami Juntí preparado Mira ¡Hey! Toma que toma Que toma 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 Canta Canta Bonanoche Canta Bon Nakuga Mola Paruar Repítelo otra vez gama Toma que toma Que toma 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 Vamos, vamos, vamos Canta Canta Candanga Bola Noche Canta Chiquiti mueve lo que tiene pa' saber lo que te queda en chancha. Ahora te cuento to' lo que padecen de cantanga. Mira Alemania, España, Italia. Seguimos, seguimos. Colombia, México. ¿Qué hice mi gente de Perú? ¡Como decimos los cubanos, carita! Señores, vencen a una reprena. ¡Manos para arriba! ¿Qué? Así es chiquitita, mira. Señores, vencen a una reprena. ¡Oye! ¿Tú sabes por qué? Sencillo, mira. ¡Isabel! ¡Oye! 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 ¡Oye!